Mujer 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 Unido, sentí los gritos que se oyen en rango entero A mi lembran que me cuadra la quiero porque la quiero Unido, sentí los gritos que se lo despachó a San Pedro Se agarraron la barrazo, se dieron a quemarropa Cayó bien muerto, ponido y hechosa seré por la boca Unido, lo más querido, pero por poco hoy les toca Unido, perdió la vida, el novio ganó a la buena Unido, sentí los gritos que se lo despachó a San Pedro Unido, sentí los gritos que se lo despachó a San Pedro Unido, sentí los gritos que se lo despachó a San Pedro para olvidarte a mí si con esa ausencia pudiera con regreso en otro tiempo a olvidarte he vivido un sabor a cargo del martillo jamás le podemos quedar en el cobalto arrastrando esa cadena tan fuerte y tan fuertemente seguida en secar he vivido un sabor a cargo del martillo jamás le podemos quedar en el cobalto recordando aquel provecho que hice para no entender que nunca compase hoy no me ves a cerrarse a dos buscando cariño y para olvidarte a mí si con esa ausencia pudiera con regreso en otro tiempo a olvidarte he vivido un sabor a cargo del martillo jamás le podemos quedar en el cobalto arrastrando esa cadena tan fuerte más antes de que mi vida se atarde me he vivido soportando el martillo jamás le podemos darme cobalto recordar más que el promedio que dice por la gente que nunca compadre hoy vamos a preparar la gente a la gente de los urbanos un saludo para todos el saludo para todos el saludo para todos por el saludo para todos por buscar este pac TIERES por los redichs en el centenario por la coña que brilla en su pello ahora todos lo ve indiferente se acabaron todos sus precios No más porque traen carro del año, pero no ven con el signo de pesos. No te recibe el gobierno de abajo, pero él no deja de trabajar. A Los Ángeles va cada rato y regresa con un mineral. Él recibe órdenes desde arriba y las cumplea como de lugar. Al peligro ya se acostumbró y por eso no le teme a nada. Por los Ángeles y San Francisco y también por Las Vegas, Nevada. Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor. Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error. Siempre te andas ripando el pellejo, con las leyes o con el patrón. ¡Aranzamos en mesa chiquilla, dice! Me voy muy lejos donde no pueda regresar. Y un mal recuerdo de este reloj que ha llegado El pecho herido Clavado con un puñal Y a mi esperanza se acaba de terminar Al mundo ingrato me acaban de traicionar Por lo que quiero otros se van a casar Tan tarde no puedo Me dan la danza y llorar Y a mi esperanza se acaba de terminar Con la raza latinaja complaciendo con el señor Y a mi esperanza se acaba de terminar Y a mi esperanza se acaba de terminar Y a mi esperanza se acaba de terminar Borrar tu amor, pues nunca aprendí a olvidar, y a mi esperanza se acaba de terminar. Traño mucho mi amor, y mi espalda, tengo a quien acariciar. Si vos a ti, mi espalda, tengo a quien acariciar, y a mi esperanza se acaba de terminar. Ni yo mismo comprendí, lo que te quiero, lo único de ti, es que me sabes querer. Lo bueno de ti, es que me haces comprender. Que tu amor es muy lindo y muy... Que si me faltas tú... Mi vida sería un martirio sin... Me hiciste saber... Que tu amor es muy lindo y muy... Mi vida sería un martirio sin... Mi...